Seguimos con el curso de Docker y en esta ocasión vamos a intentar ver un poquito cómo se pueden llegar a ejecutar imágenes de Docker. Entonces vamos a ver el ejemplo que estáis viendo por aquí y así veis, ¿no? Si os dais cuenta, una de las partes principales que tenemos que hacer cuando creamos una imagen de Docker, cuando queremos ejecutar una imagen de Docker, es que vamos a crear un determinado contenedor, ¿correcto? Entonces el comando que tendríamos que ejecutar es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Sería docker run, nombre de la imagen, y ahora vamos a ver, porque esto es algo interesante, por eso me gusta mucho este comando a la hora de poder ejecutarlo y así lo vamos a ver así un poquito, ¿vale? Bueno, como veis yo estoy ejecutando esto desde Linux, pero prácticamente podríais ejecutarlo desde cualquier sistema donde tengáis ejecutando Docker, ¿vale? Fijaos, el comando que nosotros vamos a ejecutar es este, vamos a estudiarlo, ¿vale? Tenemos el comando docker, queremos ejecutar el run, ¿vale? Esta sería la imagen que yo quiero gestionar o que yo quiero crear, en este caso sería docker barra well say, ¿vale? Y como veis le voy a colocar datos aquí, ¿vale? Claro, estos datos serían como el comando que yo quiero llegar a ejecutar, esto es porque esta imagen admite que yo le pueda pasar o cambiar el comando que yo quiero utilizar a partir de este punto. Fijaos, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como lo tengo definido, si yo lo ejecuto simplemente así, veis que como yo no tengo descargada la imagen, ¿no? De docker well say, última versión, evidentemente tiene que descargársela, ¿vale? Entonces, la ventaja de utilizar el comando docker run es que si no tiene la imagen, primero se descarga la imagen y luego debería ser capaz de poder ejecutarla. Y fijaos lo que hace, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, lo que dice es hacer el causey y le mete buh. Claro, ¿qué es lo que hace? Pues el causey no es nada más como una especie, ¿vale? Como de ballenita, ¿no? Que dice como un mensaje, sin más. Eso que significa que si yo vuelvo a ejecutar otra vez el mismo comando, pero esta vez vamos a decirlo, hola gente, vamos a meterle como un, unas comillitas, ¿vale? Hola gente de YouTube, ¿vale? Pues se supone que debería de hacer, mira, hasta lo he escrito mal y todo, pero veis, ¿no? Se supone que cambia el mensaje. Es decir, una de las características importantes cuando nosotros estamos ejecutando cosas con docker es que muchas veces podemos pasarle parámetros o comandos especiales a esa imagen que nosotros hagamos mientras que vayamos a ejecutarla. Eso dependerá, claro, de la documentación propia de cada imagen y tendríamos que mirarlo o echarlo un vistacillo, ¿no? Para ver un poquito cómo funciona, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, si yo quiero ejecutar una determinada imagen de ejemplo, lo haríamos así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos deberíamos de encontrar? Pues que yo al fin y al cabo, lo que tengo es este comando que sería docker images, ¿vale? Que tendría que decirme todas las imágenes. Claro, yo como veis utilizo docker un montón. Entonces, tengo un montón de imágenes de docker que tengo ya instaladas y tenéis vosotros configuradas. Si es la primera vez que ejecutáis y habéis ejecutado el comando anterior, la única imagen que realmente tendríais que tener sería la de docker while say, que sería esta, ¿vale? Que como veis, ha sido creada, bueno, no lo estáis viendo aquí ahora, pero ha sido creada como hace ocho años, más o menos, ¿vale? Entonces, esta sería la única imagen que tendríais vosotros, ¿vale? Entonces, la idea de todo esto es que a través de este comando docker images, pues podemos hacer un montón de historias que son interesantes, como ver un poquito las imágenes que tenemos disponibles. Ahora, que esto es lo que os decía, ¿dónde están las imágenes, no? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde podemos encontrar imágenes que podemos llegar a ejecutar? Bueno, el mejor sitio donde encontrar imágenes es en el Docker Hub, ¿vale? Que es esta página que estáis viendo aquí, que sería hub.docker.com. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que tú, a partir de aquí, vas a ser capaz de poder intentar localizar cosas. Claro, tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo cuando busquéis, por ejemplo, yo que sé, de MySQL, por poner un ejemplo, porque dentro del Docker Hub tenéis que tener cuidado porque, claro, tienen que ser imágenes o bien que sean verificadas, ¿no? Por parte del publicador o bien porque sean proyectos de software libre que sean sponsorizados, ¿no? De alguna manera. Y, como veis, imágenes que sean como oficiales por parte de Docker, ¿no? Entonces, claro, si primero intentáis buscar por imágenes oficiales dentro de Docker, vais a encontrar seguramente un montón de imágenes que sean oficiales de algún tipo de producto, de algún tipo de empresa o incluso de proyectos de software libre, como los que estáis viendo aquí, por ejemplo, que corresponden a MySQL. Entonces, tendríais, por ejemplo, el de MySQL, María de Bec, que ya sabéis que es un fork de MySQL, que es un fork libre, ¿vale? Y de Percona, que es una empresa que también apoya y crea herramientas de software libre, por ejemplo, para MySQL. Entonces, siempre yo lo que os recomendaría es de eso, ¿vale? Otras cuestiones que son interesantes, pues, por ejemplo, que podéis buscar imágenes que sean específicamente solo para Linux, que podéis identificarle también, por ejemplo, imágenes que pongan servidos para vuestra arquitectura. ¿Por qué os digo esto? Porque hay mucha gente que quiere hacer cosillas con Docker y que le pudiera llegar a resultar interesante hacer, por ejemplo, cosillas con una Raspberry Pi, ¿vale? Entonces, claro, las Raspberry Pi son herramientas que son de tipo ARM. Entonces, normalmente, para las nuevas Raspberry Pi tenéis que escoger que tengan soporte de ARM. Entonces, si os dais cuenta, si solamente impulsáis la parte de ARM, vais a poder buscar esas imágenes y os va a decir solamente las imágenes que tienen soporte para esa arquitectura concreta. Entonces, esto es muy importante que seáis conscientes de, si queréis utilizar alguna imagen, que tiene que estar disponible para vuestra arquitectura. ¿En qué consiste esto? Pues, porque tú cuando creas una imagen, normalmente la creas para el sistema o para la arquitectura que tú estás marcando. Lo que estás haciendo realmente es como compilar una aplicación o un sistema operativo o algo, ¿no? Que tú quieres llegar a ejecutar sobre una determinada arquitectura. Entonces, es muy importante que seáis conscientes de que, si tú, por ejemplo, haces clic en una imagen, por ejemplo, vamos a hacer en esta de MySQL, veis que tendría que poder decirme para qué arquitectura se supone que estaría definido. Mira, fijaos, por ejemplo, ¿no? Aquí me está diciendo que soporta tanto arquitecturas de tipo AMD64, es decir, de tipo Intel o AMD de 64-bit, como de ARM64 versión 8. Y si tú te vas al apartado de los tags, que serían como las versiones del software, si buscamos, por ejemplo, una 8.0, ¿vale? Veis que si yo hago clic en esto, veis que en estos casos os podríais llegar a encontrar, por ejemplo, que la 8.0.35, veis que está disponible solamente para dos arquitecturas diferentes, ¿vale? Y veis que está solamente para AMD64 y para ARM64. Entonces, es muy importante que seáis conscientes de que cuando tú estás buscando una imagen de este estilo, tiene que estar preparada para que tú puedas ejecutarlo en la arquitectura que quieras utilizar. Es decir, si tú tienes una Raspberry Pi y no hay versión de ARM64, no vas a ser capaz de poder ejecutarla. Tendrías que crearla tú o buscar otra imagen que sí tenga soporte con el software que tú ya hayas decidido o que tú me hayas creado, ¿vale? Entonces, es muy importante que el Docker Hub esté preparado y encontrar aquellas imágenes que a nosotros nos interesan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? Muy sencillo. Las imágenes normalmente se crean a partir de lo que sería una imagen desde cero, una imagen from scratch, ¿no? Entonces, normalmente suelen estar basados en alguna determinada distribución que nosotros tenemos de Linux. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes utilizar de base, por ejemplo, una distribución Ubuntu, una distribución Visibox, una antigua Centos, una OpenSUSE, una Alpine. Y claro, dependiendo de la base que tú estés utilizando, la imagen va a ocupar más o va a ocupar menos. Hasta hace un poco tiempo, las imágenes que estaban basadas, por ejemplo, en Alpine o en Visibox, eran muy utilizadas porque había mucha gente que veía que era muy importante que las imágenes fueran lo más pequeñas posible, ¿vale? Para que así no te hubiésemos problemas. Pero yo creo que ya la gente está como más acostumbrada a decir, bueno, pues una imagen puede ocupar un poquito más y no pasa nada, pero yo prefiero que tenga las herramientas de Ubuntu o quiero que tenga las herramientas de Debian o que tenga una base de Rocky, por ejemplo, para poder crear cosas que puedan desplegarse sobre, por ejemplo, una distribución del tipo Red Hat, ¿no? Entonces creo que es importante que se escoja la base de conocimiento que tú tengas. Es decir, si tú quieres empezar a crear imágenes de Docker desde cero, es muy importante que sea a través de una distribución que tú conozcas. Entonces no pasa nada si utilizas una imagen basada en Ubuntu, tú vas a Debian para poder hacer el desarrollo o la instalación de una aplicación que tú no conoces, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante siempre trabajar con la mínima parte de incertidumbre que sea necesario. Entonces si tienes que trabajar, por ejemplo, con una base de Ubuntu porque es lo que tú conoces, pues ya está, utiliza una base de Ubuntu y tendrás tu APT, tus herramientas prácticas, tus ficheros DEV y todo lo que tú necesites, ¿no? Tus repositorios y todo el rollo. O sea que no pasa nada si se utilizan herramientas más o menos de ese estilo, ¿vale? Entonces si queréis ver un poquito una pequeña comparación de cómo serían las diferentes tamaños base, ¿no? Que se utiliza en un artículo, como veis aquí, de 2015, ¿vale? Donde podemos llegar a ver la imagen que habéis visto antes, ¿no? Que es donde he cogido yo la fuente. Aquí podéis ver los diferentes tamaños de las diferentes imágenes base que estaban por aquella época. Entonces es importante que sepáis que, claro, evidentemente, dependiendo de la imagen que vosotros escojáis de base, vais a empezar con un tamaño o con otro tamaño diferente, ¿vale? Y luego, una de las cositas que son interesantes es que según vas creando tú una imagen, se van a ir creando capas, ¿vale? Pero esto ya lo dejaremos inicialmente para el siguiente vídeo, ¿vale? Entonces vamos a resumir con que tú lo que vas a hacer normalmente es o crear tus propias imágenes o buscar nuevas imágenes, ¿vale? Entonces un sitio ideal para buscar imágenes suele ser en el Docker Hub. Pues tenéis que tener cuidado, no podéis descargaros cualquier cosa porque a nivel de temas de seguridad podéis llegar a tener problemas. Intentar siempre buscar aquellas imágenes que estén certificadas o que estén de alguna manera esponsorizadas o creadas a partir de un punto, ¿vale? Y que así no tengáis problema. Luego, mirad muy bien lo que es la página de la imagen que vayáis a ver, mirad la parte de documentación que os diga cómo utilizarla y mirad los tags o las diferentes versiones que están creadas dentro de esa imagen para ver más o menos cuáles son las versiones que tenéis de ese software que tenéis disponibles. Así que nada, muchas gracias por vernos y continuamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!